Bueno, hola de vuelta, nos encontramos en la segunda parte de la clase, ojalá que hayan podido volver al texto y ver algunas de las cuestiones, así que seguimos con la segunda parte de la clase, voy a compartir pantalla. ¿La ves ahí Pili? Sí. Bueno, vamos a la filmina donde nos habíamos quedado en la clase anterior. Bien. Bueno. Ahí entonces vamos a retomar lo trabajado en la clase anterior para plantear como una definición de lo que sería identificación. Hernández Zamora va a decir que identificación es un proceso psicológico mediante el cual el sujeto, un sujeto asimila un aspecto de otro y se transforma. Acá me parece que es interesante esta idea, por un lado, de que hay una condición, como vinimos planteando reiteradamente en la clase anterior, de condición de inconsciente en el cual el sujeto se aliena en un otro, asimila un aspecto de ese otro y eso hace que el sujeto se transforme. Y este segundo elemento que es como central para nosotros, por esto que decíamos de entender, ese anclaje entre lo social y lo inconsciente, que ya trabajamos con Castoriadis, pero que es muy importante insistirlo, y es que no es que el sujeto suelto en el mundo se identifica con lo que quiere, sino que no tiene que ver tanto con su preferencia, sino con los mandatos que aparecen en el orden simbólico. Cuando usamos el ejemplo de las universidades me parece que queda como bastante claro en términos de cómo el orden simbólico propone modelos de identificación, de múltiples maneras, ahora vamos a trabajar un poquito más eso, y el sujeto lo que hace es tomar de este orden de lo simbólico aquellos elementos que le aparecen como capaz de cubrir la carencia de la que hablábamos anteriormente también. Sí, me parece importante lo que mencionábamos, este elemento ideológico justamente nos hace pensar que en realidad cada uno de nosotros elegimos libremente qué queremos ser y cómo es nuestra identidad, y un poco el planteo en el que venimos trabajando es que en realidad no es tan así, sino del peso de lo social, pero que el elemento ideológico nos hace percibir como que son nuestras elecciones individuales. Bien, y acá una de las cosas que nos parece importantes y que también Castoriadis ya trabajó en el texto que trabajamos de crisis, es justamente esta idea de pensar que elegimos libremente la identidad que queremos tiene que ver con también los peligros de confundir identidad con consumo, ¿sí? Y sobre todo porque es la propuesta capitalista, neoliberal, de que nos podamos identificar a partir de ciertas cuestiones hegemónicas, ¿sí? Lo que son las marcas, el consumismo y demás, que identifica a distintos grupos sociales, desde el tipo de zapatillas que usamos, o cómo nos vestimos, o qué elementos culturales consumimos. Y lo que Castoriadis ya había advertido, como hace 30 años atrás, es que justamente si la identificación va a vía consumo, nos estamos identificando lejos de la autonomía de rasgos autónomos y más por imposiciones y determinaciones del propio mercado y del capitalismo, ¿sí? Sí, uno podría pensar que en estas condiciones de existencia del capitalismo hay bajas chances, porque por lo que trabajábamos anteriormente, ¿no? De cuánto el inconsciente está socializado, y entonces cuando uno siente que una, por ejemplo, estás muy cansado y sentís como la necesidad de cierto alivio, ese cierto alivio es muy probable que esté atravesado por marcas, ¿no? Que uno tenga ganas de tomarse una Heineken o una Coca-Cola, o que tenga mucho deseo de estar en una playa, pero lo más probable es que esa playa también tenga algún componente de consumo incluida. Ahí me parece que siempre está como este reconocimiento y volver a Castoriadis en la idea de que el inconsciente es socializado, pero también el inconsciente resiste. Entonces, si bien es cierto que la mayor parte de los modelos de identidad que se proponen contemporáneamente tienen que ver con el consumo, y no siempre con el consumo deliberado, ¿no? Con ir a comprar algo, sino con formar parte de algunos de los circuitos que el mercado propone, ¿no? Uno también podría pensar, en cierto modo, los títulos universitarios son claramente una aspiración vinculada a lo intelectual, pero también son una mercancía, aunque no se pague en la Argentina, pero son una mercancía de mejor condición de competición en el mercado. Bueno, eso está todo el tiempo, pero al mismo tiempo está, como decíamos desde Castoriadis, la capacidad de resistencia, de cuestionamiento, y quizás parte de lo que estamos tratando de hacer en este ejercicio es de reconocer que si bien eso está presente, al mismo tiempo nosotros podemos ponernos de frente a eso e interpelarlo, interrogarlo. Sí, pensaba que esta idea es tomada de manera negativa para nuestro gusto, pero por los estudios de marketing o la publicidad que prestan mucha atención en qué es lo que se identifica en las personas y cómo provocar una interpelación que logre llenar esa carencia, ¿sí? Toda la publicidad nos apunta a eso, a hablarnos a nosotros, a llenar una carencia y a creer que es lo que nosotros necesitamos para poder ser sujetos plenos, ¿sí? Entonces, bueno, es un problema, LeuCovid también, ya lo trabajó hace muchísimos años, que cuando la identidad es vía el consumo, quedan grandes poblaciones sin poder acceder a esto, y bueno, esto provoca distintas prácticas que son preocupantes y algo de esto vamos a ir viendo. Bueno, y... Ahí elegimos algunos estímulos visuales para ver eso. Bueno, y la segunda, la tercera, última parte del texto, que a nuestro criterio es la más difícil, pero que apunta a explicar esta idea de interpelación, que también fuimos explicando en la clase anterior algunas de estas cuestiones, ¿sí? Esta idea de carencia y reconocimiento, y Lacan agrega de desconocimiento, la idea de reconocernos frente a algunos ideales, frente a algunas características que conformen la identidad, que ya resaltamos que son propuestas ideológicas, discursivas y sociales, pero el desconocimiento tiene que ver con esta idea inconsciente, de que nosotros no reconocemos que este proceso está funcionando. Perdón, ya me fui para el otro texto. Acá ustedes van a encontrar dos cuestiones que conforman el proceso de identificación, que es la identificación imaginaria y la identificación simbólica. Muy rápido, para que no se hagan demasiado lío, pero tiene que ver la identificación imaginaria con que nos identificamos con una proyección ideal, ¿sí? Que ya lo estuvimos explicando en la clase anterior. Bueno, yo quiero ser determinada cosa. Es lo que ustedes en psicología vieron con el yo ideal, que me traza algunas marcas de cómo moverme en el mundo. Y esta identificación imaginaria tiene que ver con la imagen. Va a decir CISEC, y ahí lo van a encontrar en la ficha. Esto lo subrayamos porque en el momento actual del capitalismo contemporáneo, la idea de la imagen es sumamente importante, las propuestas de imagen que nos proponen. Bueno, quedó medio redundante ahí. Y bueno, y esto trae como algunas, porque nos proponen imágenes únicas, ¿viste? El cuerpo de la mujer debe ser de determinada manera, y entonces, bueno, eso son cuestiones aspiracionales a las que en general la mayoría de las mujeres no podemos acceder ni alcanzar. Y el otro proceso que se da a la misma vez, que tiene que ver con la identificación simbólica, tiene que ver con la mirada. Es decir, lo que nos devuelven los otros, que siempre la mirada del otro es fundamental también para la constitución de identidades. Doy un ejemplo muy bobo, pero si nosotros terminamos de grabar esta clase, la subimos a YouTube, y no la mira nadie, o la miran y ponen todos una manito abajo, hay una interpelación a nuestro rol de docente, ¿sí? Nosotros, para ser docentes de trabajo social, de trabajo social 4, necesitamos que ustedes, estudiantes, nos devuelvan la mirada como docentes. ¿Sí? Esto es un ejemplo como muy sencillo, pero en la vida cotidiana, la constitución de identidad se da de manera mucho más compleja. La mirada de los padres o del super yo, si lo quieren en términos psicológicos, es sumamente importante para lo que vamos constituyendo en nuestras prácticas. Y esto no quiere decir que estén nuestros padres presentes ahí, ¿sí? Sino la idea simbólica de aquel que nos mira, qué es lo que hacemos y cómo somos. Entonces, en este juego, entre la imagen y la mirada, se constituye este proceso de identificación. ¿Algo más de acá, Pili? Bueno, sí, lo primero que quiero decir es que no den ideas de que nos vayan a poner manitos para abajo. No, bueno, quería como retomar esta idea, dos ideas más. La primera es este planteo central de que la interpelación no se da sobre tablas razas, sino se da sobre sujetos ya constituidos por otros discursos, ¿no? O sea, desde el inicio de nuestra vida en sociedad, somos interpelados. Uno también podría pensar cómo muchas veces funcionan ciertos mandatos de los simbólicos sobre los cuerpos para constituirlos de determinada manera. Por ejemplo, los varones son inquietos, las nenas son más estudiosas, y cómo todos esos discursos van interpelando y constituyendo niñas, estudiosas, varones, movedizos. Y cómo también hay algunos desacoples que producen a veces como mucho padecimiento. El otro día escuchaba a un periodista en una situación que no tiene que ver con su tarea, pero que él contaba en su programa de radio, que a él no le gustó nunca el fútbol. Y es muy interesante pensar qué es lo que sucede con este mandato sobre los varones, de que te tiene que gustar el fútbol. Y que, entonces él decía, bueno, no solo que me incomodaba esa obligación de gustarme algo que no me gustaba, sino que al mismo tiempo también cercenaba ciertos circuitos de circulación, de ingreso a conversaciones, o sea, en los trabajos. Querían tablar una conversación y la conversación entre varones era de fútbol. Bueno, quiero decir, por este ejemplo, también bastante banal. Los niños, las niñas son interpelados desde la panza de la mamá y son interpelados por discursos. Entonces, cada vez que hay una interpelación no se produce sobre la nada misma, sino que se produce sobre sujetos que ya hemos sido múltiplemente interpelados. El segundo elemento que me gustaría agregar para esta idea de interpelación es un punto que es central y es que la interpelación va dirigida al polo nodal y que solo puede ser recibida si el sujeto está en crisis. Como decíamos al final de la clase anterior, poníamos el ejemplo de la pandemia, que es una crisis grosa, pero también hay crisis como muy simples y personales que se producen para que sea posible aceptar una interpelación. La interpelación como discurso es presentado a la totalidad de la sociedad y solo algunos de nosotros recibimos esa interpelación. Es decir, dice el texto y a nosotros nos parece importante recuperarnos, la interpelación puede ser aceptada, rechazada, o puede resultar indiferente para el sujeto. Entonces, otro elemento que conforma esta idea de interpelación es que la misma proposición ideológica presente en una interpelación produce en los sujetos diferentes efectos, como mencionaba acá Clara anteriormente. La CLO que nombramos al inicio de la otra clase, trabaja esto en relación al peronismo, o sea, qué es lo que hace que sus sujetos tan diferentes puedan ser interpelados por el discurso de identidad respecto a este movimiento que guarda en su propia historia y en su propio seno, tanto a Montoneros como a la AAA. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que trae un poco como respuesta o como hipótesis el trabajo de la CLO, es que efectivamente este discurso entrama con crisis o con condiciones de identidad heterogéneas, diferentes, pero que hay algo que les permite ser enlazado. Ahí hay otro elemento que también nosotros trabajamos en la idea de significaciones, que es la idea de reticulación. Es decir, yo no soy solamente... Las posiciones identitarias lo que hacen es entramar modos de ser, entramar preferencias, deseos, que unas van ligadas a las otras. Finalmente, con esta idea de interpelación, yo puedo tomar o rechazar la interpelación, es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en las interpelaciones vinculadas al consumo, al mismo tiempo que para muchas personas, como vamos a trabajar un poquito, tener un iPhone es lo que los hace ser, para otras personas tener un iPhone podría ser como la condición más vergonzante, qué sé yo, por ejemplo, por su militancia respecto del anticapitalismo, o por su militancia en contra de la extracción de litio que fabrica las baterías de los celulares. Bueno, la interpelación es producida, o sea, uno puede andar más feliz por la vida si tiene el último celular, y no tengan ninguna duda de que eso sucede, como dice un profesor muy querido por Clara y por mí, cómo uno no va a adorar esto, si es la expresión de la inteligencia humana llevada al tope, pero efectivamente, en esa expresión de la inteligencia humana llevada al tope, hay al mismo tiempo esta acción brutal de recursos naturales, hay al mismo tiempo explotación de la mano de obra, hay al mismo tiempo una serie de cosas que uno puede ver o no ver, y que el 90% de nosotros o el 100% de nosotros, cuando ve la propaganda y se tienta con las fotos buenísimas que puede sacar ese celular, es tomado por la interpelación y en todo caso después piensa todas estas cosas. Sí, de eso se trata de problematizar un poquito. Bueno, ustedes leyeron el texto, seguramente les queden dudas, después tendremos algunas clases de consultas para las dudas que tengan, pero bueno, tratamos en estas dos clases de trazar algunas marcas de lectura para que ustedes puedan hacer, y si bien les vamos a proponer algunos ejercicios en el práctico para que quede más claro esto, también ustedes pueden ir haciendo el ejercicio en ver en sus procesos de prácticas anteriores cómo funciona esta idea de la identidad, de la identificación, de la interpelación. En algunos de los prácticos, muchos de ustedes han hecho prácticas en escuelas, han trabajado con ESI, bueno, ¿qué tipo de interpelación se le hace a los niños de esas escuelas? Creo que Pilar trabajaba un poco el ejemplo, si la escuela piensa que los niños son desorganizados y que no pueden entender alguna de las cuestiones que se pueden trabajar, seguramente los chicos terminen identificándose a esa propuesta de que no pueden, de que no alcanzan, aquellos que han hecho prácticas en centro de salud, bueno, ¿qué idea, qué identificación plantean los profesionales de ese centro de salud a la población que van? Si piensan de que todas las madres de ese barrio son descuidadas porque no llevan a sus hijos a los controles cuando corresponde, seguramente eso va a tener algún impacto en la relación con esas personas. Digamos, este tema que estamos trabajando no es meramente psicológico, sino que nosotros lo trabajamos porque creemos que es fundamental para entender las prácticas del trabajo social en las distintas instituciones por las que transitamos. Bien. Agregaría lo último, 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 prometo, es que en los procesos de intervención nosotros interpelamos a los otros, a los niños, a las mujeres, etcétera, pero también somos interpelados. Entonces, ahí pienso como muchas veces nosotros tenemos como una formación y una convicción y un deseo de un tipo de trabajadora social, pero los mandatos del orden de lo social también se nos presentan muchas veces muy potentes. Entonces, pienso como muchas veces aparece, por ejemplo, la idea de que las trabajadoras sociales o los trabajadores sociales, pero especialmente las mujeres, somos como unas especies de monjas laicas o de hadas madrinas, capaces de ayudar y resolverle la vida a la gente. Entonces, nosotros somos racionales, críticas, cuestionadoras, desayendo los mandatos institucionales, pero cuando una familia nos pide haga esto por mí, que se haga esto por mí, no es una sola frase entre un usuario de los servicios y nosotros, sino que es todo el mandato social de vos podés salvar el mundo, encarnado en una persona, y una trabajadora social que se pone la capa y sale rápidamente a salvar el mundo. Ni vos ni yo. Bueno, después cuando trabajemos CARS vamos a trabajar también algunos ejemplos de esto, pero bueno, ya con esta ficha me parece que está. Y después nosotros incorporamos este año este texto de Isabel Rauber, que tiene que ver con descolonizar la subjetividad, con la idea de trabajarlo con ustedes en clase, pero bueno, irrumpió la pandemia, así que solo les plantearemos algunas ideas principales de por qué nos parecía que este texto aportaba a la temática, y sobre todo vuelve a enlazar con este concepto para nosotros fundamental de autonomía, de la autonomía de los sujetos, dando como algunas otras pistas respecto de esto. Bueno, Isabel Rauber es una filósofa de Argentina que vivió muchos años después de su exilio, y después también se quedó a vivir muchos años en Cuba, que hace relativamente poco tiempo, creo que no más de 10 años, volvió a vivir en la Argentina, da clases en la Universidad de Lanús. Nosotros la tuvimos en dos encuentros, por lo menos en la facultad, en la GIDEP del año pasado, y en un encuentro anterior que le habíamos invitado nuestro equipo de investigación. Y de algún modo es interesante pensar cómo este texto también procede de una interpelación que una estudiante, un grupo de estudiantes del año pasado nos planteó en torno de pensar esta discusión respecto de la colonialidad y de la necesidad de también interpelar nuestros marcos referenciales que a veces también proceden de cierta condición colonialista del pensamiento. Y la verdad que recuperamos este texto, el texto se llama Descolonizar la Subjetividad, y teníamos previsto dar una parte sobre neoliberalismo contemporáneo, que la cortamos en la primera parte del año para que no fueran tantos textos, y recuperamos entonces ahora lo que sería el capítulo 6 del libro que se llama Descolonizar la Subjetividad, y cuyo subtítulo se llama algo así como Disputar las Conciencias y Apelar a Subjetos Conscientes. Nosotros no trabajamos tanto estas categorías de conciencia o concientizar y desconcientizar, pero nos parece que también son una vía de entrada para procesos que sí realizamos que es problematizar un poco las condiciones de dominación del capitalismo contemporáneo, y muy especialmente las condiciones de dominación del capitalismo contemporáneo en torno de la producción subjetiva. Ahí, Rauber va a iniciar el texto recuperando, por un lado esta preocupación que varias autoras, creo que también una representante muy significativa de estos hilos de discusión son tanto Rita Segato como Pilar Calveiro, en torno de entender cómo se produce un carácter destructivo del capitalismo que produce mecanismos de muerte de múltiples maneras, algunas de ellas de manera sumamente abierta como lo que trabaja Rita Segato en los genocidios de mujeres en México, o como trabaja Pilar Calveiro en torno de la conquista por el narcotráfico o por bandas criminales de territorios también en México, pero también dice Isabel Rauber a partir de múltiples mecanismos que aparentemente serían de producción de vida pero que son de producción de muerte y ella lo liga muy especialmente a la cuestión minera por un lado de destrucción del medio ambiente pero también a la cuestión de la producción de alimentos y medicamentos que son sumamente destructivos porque lo que producen ella dice son como acciones sencillas que producen muerte a largo plazo y que por lo tanto de algún modo también asedian la vida. Acá digamos uno podría agregar como un pequeño paréntesis también en relación a la pandemia de poder comprender cómo hay prácticas abiertamente productoras de muerte en el capitalismo contemporáneo como pueden ser todos los asesinatos de Ciudad Juárez pero también mecanismos de muerte de una manera más perversa podría decirse o más selectiva como es la inacción de ciertos gobiernos frente a la pandemia. Uno puede pensar que de algún modo lo que nosotros estamos a lo que estamos asistiendo con el modo de gestionar la pandemia de Chile y de Brasil son claramente prácticas de gobiernos neoliberales que si bien no salen también lo hacen pero no salen abiertamente a matar infectados permitir la proliferación brutal de la pandemia sin ningún resguardo respecto de los ciudadanos es aquello que algunos autores Isabel Rauber también recupera la idea de gobiernos que permiten la muerte básicamente no por ejecutarla abiertamente sino por no evitarla. en ese sentido ella también plantea o de algún modo desliza el pensamiento hacia esta segunda cuestión que está planteada en la placa que es evidenciar la falacia de la libertad o sea ella dice que de algún modo poder descolonizar las subjetividades está vinculada al reconocimiento de que el capitalismo lo que propone es la libertad y que ella ahí como que interpela y cuestiona en relación a que aquello que parece hacernos libres lo que más hace es acercarnos a la sujeción al mercado al mismo tiempo lo que recupera es el reconocimiento de que a todas estas formas de conquista subjetiva y también de conquista sobre los cuerpos que despliega el capitalismo contemporáneo hay simultáneamente una cantidad de expresiones populares de resistencia y cuestionamiento ahí también los desarrollos de Pilar Calveiro son muy interesantes otro texto que el trabajo virtual nos obligó a abandonar con mucha nostalgia pero Pilar Calveiro recupera también como Isabel Rauber cómo permanentemente los pueblos vamos construyendo alternativas y no solo que las vamos construyendo y pensando sino que las vamos implementando toda la reacción previa pero simultánea a la pandemia es de algún modo la demostración de cómo frente a una propuesta permanente de individualismo de parte del mercado de parte de la lógica del capital se le opone una forma de cuestionar ese estáguese quien pueda esa idea de que el otro es un enemigo potencial para proponer una cosmovisión que esté más ligada a lo que ella llama una bioética me parece que ya es la próxima plata o no sí 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 perdón no sé si querías agregar algo no solo agregaría que si bien que a nosotros nos interesa esta emergencia de lo nuevo y de distintas grupalidades que pueden oponerse con otras lógicas no dejar de subrayar algo que ya decían Castoriadis y Jorge Aleman en otro texto que tampoco por la pandemia hemos podido trabajar pero de que el capitalismo tiene un gran poder para reconvertirse y tomar esas alternativas e incorporarlas dentro de su hegemonía ¿sí? Entonces uno podría pensar bueno la medicina aleopática en medicinas de los pueblos originarios muchas veces es tomado por las propias farmacéuticas para producir esos productos y convertirlos de vuelta en mercancía o algunas cuestiones o procesos más colectivos que vuelvan a formar parte de lo que es el discurso capitalista entonces bueno no olvidarnos de estas cuestiones por eso los desafíos de esta emergencia de lo nuevo y de lo alternativo muchas veces se encuentran con estos límites ¿no? Sí ahí retomando entonces la idea que organiza estas dos clases que es poder pensar las identidades o la conformación de identidades de algún modo lo que plantea Isabel Rauber es que descolonizar la subjetividad supone como enaltecer o priorizar propuestas que impliquen una cosmovisión que no antagonice la existencia con otros seres humanos ni con la naturaleza esto es algo que todos los planteos de coloniales vienen desarrollando y que si ustedes recuerdan aunque parezca hace mucho tiempo pero fue hace unas pocas semanas el planteo de Castoriadis respecto de las dos significaciones centrales de la modernidad ahí aparece esta idea de el supuesto dominio ilimitado de este el supuesto dominio racional ilimitado etcétera etcétera lo que aparece es esto o sea el paradigma de la modernidad lo que propuso es vayamos y conquistemos la sociedad y la naturaleza y un poco para Rauber y para el planteo de colonial hay que como meterse en esos cimientos del proyecto de la modernidad y reconocer que construir un nuevo mundo supone una mirada más armónica y complementaria con la naturaleza y con los otros seres humanos no en un sentido iluso sino en un sentido de que el otro es un otro con el que no necesariamente necesito antagonizar en el mundo del mercado sino que también puedo cooperar por eso ella también agrega ahí como la preocupación que también es una preocupación general de los planteos de coloniales de la posibilidad de desaprender es decir de dejar de hacer lecturas y análisis con categorías transhistóricas ella dice en alguna parte del texto cambiar el chip ¿no? el texto es muy coloquial porque es de una entrevista y entonces lo que dice es esto bueno ¿cómo uno puede mirar los problemas de la sociedad desde una manera que no sea transhistórica es decir desde una manera en que las categorías que fueron forjadas en función de otras realidades sean aplicadas mecánicamente a ella ahí ella se mete un poquito para ustedes va a ser me parece que interesante pero es simple con la discusión respecto de la determinación en última instancia en el pensamiento de Marx para poder empezar a trabajar la categoría de hegemonía una última cosita como para que vinculen ustedes esta última idea de desaprender si bien no están los mismos términos nosotros ya lo trabajamos con Castoriadis y con Malacalza en esta idea de el pensamiento heredado y como categorías sumamente universales si no se incorporan dentro de una dinámica con el particular terminan no diciendo nada o diciendo muy poco de los procesos particulares de los distintos sujetos y actores sociales así que me parece que esta idea tiene un parentesco con esta crítica que se le hacía al pensamiento heredado bueno entonces ahí este Raúl va a retomar el trayecto de discusión entre desde Marx hacia Gramsci para recuperar esta categoría de hegemonía la categoría de hegemonía es muy cercana a los autores que trabajan la producción de identidades de hecho en la CLO uno podría pensar que es las dos categorías centrales de su pensamiento la producción de identidades políticas y la construcción de hegemonía nosotros otros años también lo hemos trabajado más detenidamente con Pilar Calveiro y con Jorge Aleman este año lo hemos trabajado menos pero acá lo queremos como revitalizar Raúl va a decir que es un concepto vital para las luchas sociales porque justamente de lo que se trata es de reconocer que efectivamente como plantea en la segunda frase de la play hay una interpelación permanente de por qué los dominados apoyan a los dominadores nosotros asistimos el fin de semana pasado a una cantidad de imágenes de personas que a mí a veces me desagradan un poco como esa estigmatización de que el que anda en el Citroën no podría protestar y el que anda en un auto buenísimo sí pero que en todo caso sí son ilustrativas de que personas con muy baja o que por lo menos en su apariencia no tendrían una situación económica holgada o no serían como dueños de medios de producción estén tan preocupados por la expropiación de una empresa súper deudora de los bancos públicos me estoy refiriendo al al banderazo anti ay se me borró la palabra expropiación expropiación me salía exportación uy Dios anti expropiación de Vicentín pero bueno tenemos múltiples cuando uno mira por ejemplo cuando mirábamos los porcentajes de elección hacia el gobierno de Macri en barrios sumamente relegados esta pregunta se presenta muy habitualmente bueno ¿qué es lo que trabaja Isabel Rauber y muchos otros autores desde la idea de hegemonía de Gramsci justamente esta idea de que la conciencia no es un reflejo directo la conciencia de los sujetos de los pueblos de las organizaciones no es un reflejo directo de sus condiciones de existencia sino que es una realidad reflejada pero atravesada por múltiples instituciones y por múltiples herramientas la educación la herencia social dice Rauber y luego va a plantear como dos elementos muy importantes que tienen que ver con los medios de comunicación y como la prensa tiene una capacidad de producir sentido común o los medios de comunicación o los sectores no, perdón voy a ser lo más clara que puedo los sectores dominantes a través de los medios de comunicación que son una herramienta fundamental junto con la publicidad con un conjunto de otras herramientas para construir sentido común y opinión pública que sea afín a sus intereses la construcción de hegemonía es entonces la posibilidad de un proyecto de hacer que otros adhieran a ese proyecto más allá de que responda a sus intereses o no por eso siempre en el pensamiento de Gramsci está en conjunción la idea de hegemonía y de contrahegemonía es decir la posibilidad de que un sector de la sociedad haga capaz de imponer a la totalidad de la misma sus intereses a través de un discurso que los incorpore como la posibilidad de que otro sector de la sociedad desarrolle un proceso instituyente contrapuesto y justamente haga que sea posible que el discurso de las luchas populares tenga capacidad de ser tomado por la totalidad de la sociedad y pueda ser reconocido como algo que representa sus propios intereses sí me parece ahí importante subrayar esto que dice Pilar hegemonía es un concepto complejo en términos de que no es bueno o malo o que estamos diciendo que la hegemonía es mala sino que para estos autores que mencionamos es clave ¿sí? Jorge Aleman y digamos la vía de resolución iría dentro de la hegemonía Jorge Aleman dice el capitalismo intenta imponernos un discurso único homogéneo donde todos seamos iguales en el sentido negativo ¿sí? que no podamos pensar una cosa diferente entonces Jorge Aleman dice la vía va por la hegemonía porque la hegemonía permite incorporar la heterogeneidad permite salirnos de ese discurso único capitalista entonces me parece que tanto Pilar Calveiro Rauber Aleman intentan con este concepto de hegemonía poder incluir esta diversidad y esta heterogeneidad Bueno ahí para ir cerrando todavía no del todo pero para ir cerrando recuperamos del texto de Isabel Rauber algunos elementos que no son centrales para nosotros en términos de que se aprendan los 10 mecanismos de colonización idiotización dice Isabel que es muy como muy explícita en sus modos de hablar y de escribir de los medios de comunicación pero sí nos parece que es interesante porque hay un peso de lo mediático que es este medio de comunicación por supuesto acá también estamos incorporando las redes ven que ahí en los en los logos aparece todo lo que conocemos y que Rauber recompone como un complejo mediático Google Amazon Apple que es la dueña de casi todas estas espacios de interacción es decir casi todo lo que nosotros hacemos gustamos y compartimos tiene 3 o 4 dueños y entonces ella ahí recupera 10 mecanismos de colonización de las mentes que están más ligados al plano de la comunicación pero que a nosotros nos parece como interesante porque mucho de esto es el modo en que los problemas sociales con los que después trabajamos nosotros o en simultáneo trabajamos nosotros se colocan y ganan hegemonía en una cierta mirada ahí están las 10 propuestas de mecanismos que ella plantea me parece que ahí es como muy interesante algunas de las cuestiones como por ejemplo esta idea de que ella plantea respecto de la distracción y la provocación me parece que por ejemplo uno puede pensar en la estrategia de provocación que ella la resume como la posibilidad de crear un problema o una situación determinada para ver la reacción de la sociedad como por ejemplo el inicio de la pandemia respecto de la posibilidad de dictar presiones domiciliarias o anticipar salidas transitorias de las personas en situación de encierro muy rápidamente se creó un problema inexistente que es que todos los violadores iban a estar en la calle etcétera etcétera como un modo de medir la reacción social y también como un modo de imponer un discurso bien autoritario bien fascista en relación a que todos los presos tendrían que morirse y etcétera etcétera ahí ella también trabaja voy diciendo algunas de las que a mí me impactaron más en todo caso Clara recupera algunas o también podemos lo pueden como trabajar ustedes esta idea también de diferir resultados o sea bueno en realidad lo mejor sería que se bajen los salarios porque ahora no es un problema que las personas cubren los salarios pero después que va a haber mucha crisis y va a haber poco empleo va a ser mejor que todos ganemos menos pero que todos tengamos trabajo o antes de que el Estado se quede sin dinero es mejor que los jubilados ganen menos dinero bueno como hay un conjunto de estrategias y prácticas que lo que hacen es ligar la posibilidad de construir una cierta manipulación de los modos de concebir el mundo bueno me parece igual si no me tendría demasiado en cada uno de los diez los pueden ver en el texto y nada que agreguemos lo que es como más impactante no 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 que me parecía que era una parte sencilla del texto y que varios de los estudiantes se podían sentir identificados con alguna de las cuestiones así que avanzaría pero vuelvo a recordar lo que trabajábamos de la importancia de la imagen para consolidar identidades y esto de los fake news donde claramente se está constituyendo en una manera de constituir o interpelar o proponer identidades lo cual es un problema sí ligado a esta idea del conformismo generalizado que planteaba Castoriadis anteriormente pero bueno por ahí con los ejercicios que les proponemos hacer en el práctico algunas de estas cuestiones queden mejor bueno nuevamente nos van a retar los de las recomendaciones de educación a distancia porque se nos hizo largo de vuelta pero bueno vamos con la última pero no importa porque cerramos con esta expresión que nos encantó que es como una traducción decolonizada de Isabel Rauber de la idea de conformismo generalizado de Castoriadis y ella dice que esta manipulación del capitalismo supone este quema importismo ¿no? es decir como un modo en el cual no solo se procura que las organizaciones sociales los pueblos evitemos o no solo el capital procura evitar dice ella aislar o suavizar la resistencia de los pueblos sino básicamente construir un mundo de indiferentes construir la aceptación tácita o el quema importismo ahí ella opone entonces el quema importismo a la reinvención de la política a pensar el protagonismo de los jóvenes nuevas formas y medios de comunicación yo creo quizás por una cuestión generacional que mucho de esto ya lo están produciendo los jóvenes también lo están produciendo las minorías étnicas también lo están produciendo un conjunto y también lo trabaja Isabel Rauer hay un conjunto de resistencias pero como decía Clara y dice Alemán el capital también despliega permanentemente su estrategia o sea no es necesariamente que el capital sea todopoderoso o el capitalismo como modo de vida no solo como modo de producción sino que es una fuerza activa hábil capaz de reinventarse y que frente a las resistencias también despliega nuevas estrategias quizás la principal estrategia que despliega es esto que dice Alemán y que yo ya mencioné en alguna clase anterior que es que si hay algo que el capitalismo neoliberal logra es que no podamos imaginarnos un mundo sin capitalismo exacto bueno llegamos hasta acá en estas dos clases presentamos estos dos textos y bueno nos vemos la próxima la próxima creo que nos toca no no que creo que la próxima va a caer el feriado del 9 de julio y después también pero bueno nos vamos viendo bien saludos a todos entonces cuídense bueno no